Oh, this one is for the ladies, ja ja, es otro Vinter Samu, Gecko, Magnus, you know how we do baby, escucha Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo, en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo, en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas, solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas, solo pienso en mujeres Esta noche no quiero garitos de rock, yo quiero mujeres a mi alrededor You know I'm hot, so be careful, y come un whisky con Red Bull Yo solo pienso en mujeres, el mejor de los placeres es estar rodeado de gatitas Todo lo que necesitas, Aitor lo tiene Lleva en su móvil canciones mías, minifalda y tacones, tía ¿Sabes cómo me pones, tía? Nos queda mucha noche todavía Así que vamos a bailar, a lo mejor todo se acaba Mejor me gasto el dinero como si no fuese nada Y acabamos en la cama como siempre, cada noche una chica diferente Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo, en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo, en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas, solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas, solo pienso en mujeres Chicas tú y yo nunca seremos novios, nunca querré una relación seria Haces que acabe perdiendo los nervios, hago que acabes perdiendo las medias Sabes que yo no pido explicaciones, sabes que paso de complicaciones Hago que vueles como los aviones del cielo, yo Solo con mover un dedo puedo sacar la fila que llevas dentro si te beso Que cuando acabemos tú me pidas otros dos, puedo hacer que sientas algo demasiado intenso Que no pares de gritar mi nombre y el de Dios Y es que yo solamente pienso en lo único, las mujeres me suelen poner de buen humor Ellos sueñan con tener a Noriko, ellas se humedecen con Santa y Aitor Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Puedes tener lo que no te da, acércate, yo te daré lo que quieres Siempre lo mismo en distinto lugar, me dicen que yo solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas Solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas Solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas Te daré lo que quieres Altas, rubias y guapas, morenas malas Solo pienso en mujeres Altas, rubias y guapas, morenas malas Si quieres